Yo a partir del viernes me he empezado a orrar y después de navidades me voy a Sevilla y me voy a preguntar si quieres a Sevilla Yo siempre quiero, pero me da vergüenza la gente Con la L y con la EK No, yo estoy super ansia Y que no te vean Y que no te vean Yo siempre me da vergüenza Y que no te vean Yo siempre estoy super ansia No, no, no ¡No, no, no!